Y ahí quería ir. Yo creo que la base del problema es que hay una distorsión intelectual de lo que estamos viendo. Donde hay algunos que ven una belleza maravillosa, otros ven un desastre y un asco. Ya, un ejemplo para que... Pero es que es verdad. O sea, en lo personal creo que... Yo en lo personal creo que esta ciudad es un asco. Lo digo y va a salir mañana, ay, como yo me voy a ir de la calle hoy día, me da lo mismo. Yo creo que Santiago hoy día, en varias, digamos, de sus barrios, hoy día están convertidos en una situación, digamos, descontrolada, desbordada, desagradable, hedionda, fea, descompuesta en un deterioro progresivo. Pero si una misma persona, donde yo estoy diciendo que eso está desastroso desde el punto de vista urbano, dice que ahí hay una suerte de cultura, de que efectivamente hay que abrir, porque la gente tiene que tomarse el espacio público, bueno, estamos viendo cosas distintas. Entonces, ¿cómo yo le voy a poder pedir consistencia? Porque para tener consistencia hay que tener un diagnóstico común. Si después del estallido social, aquí todos tenían diagnósticos distintos. Para algunos una barricada es una forma de protesta, para otros es un delito. Para algunos, digamos, la inmigración deben ser de puertas abiertas, para otros hay que tener control. Entonces, no para todos hay, aunque sea políticamente correcto, hoy día ya la situación es tan brutal y burda que nadie podría decir que no hay un problema. Pero en el fuero interno, déjenme decirles con algo de incorrección política, que en el fuero interno hay muchas autoridades que ahí ven belleza desde el punto de vista ideológico y por eso no hacen absolutamente nada o son blandos. Y además, en ese momento muchos de ellos eran candidatos, que cuando consiguieron el voto les importó un carajo lo que pasó con el resto. Entonces, efectivamente lo que está pasando hoy día en Chile es que estamos tratando de consensuar en la narrativa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es belleza folclórica o es un desastre urbano? No solamente la narrativa, también es la solucionática. O sea, yo soy, cuando nosotros planteamos el proyecto de Alameda Provincia, que lo hemos conversado aquí en otras ocasiones, hay una teoría también criminalística detrás, que es la teoría de los vidrios rotos. O sea, en un lugar abandonado, grafiteado entero, donde se destruye el mobiliario público, la propensión al delito es mayor que en un lugar que está siempre limpio, bien iluminado. Pero hay autoridades que creen que hay belleza. Bueno, pero no solamente...